Gracias, gracias por venir, gracias por ver mis videos Ok, 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 bienvenido mi amigo Gracias por visitar mi canal Gracias por visitar mi canal Gracias, gracias mi amigo Ok, entonces agradecerles y bueno, desearles un año nuevo lleno de muchas bendiciones amigos Un Happy New Year para todos ustedes Mis amigos, se les quiere, se les quiere mucho Muchas bendiciones para todos Gracias por su apoyo desde aquí de El Salvador Hasta los cuatro continentes A todos los amigos que son parte del canal Pateando el Pulgarcito Thank you, muchas gracias Muy tu obrigado Salam Aleiko Arigato Gracias, gracias Por ser muy especiales amigos Salamat guys Ok, así que ahí estamos amigos Un abrazo a la distancia Se les quiere, se les quiere Y de gratis